Buenos días, somos los colectivos de Nuevas Cumbres de La Breña y de Siete Puentes, de Los Caserones. Vamos a hacer la polca majorera y la chata virihuela. Nos van a acompañar bailando los niños del colegio Juan Ramón Jiménez. Hace muy poquito tiempo que están ensayando, pero verá que bien lo hace. Así que en cuanto quiera, nos colocamos un fuerte aplauso para que se le quite los nervios. Estrella Ví, cantada de Estrella Ví, a fuerza eres una fría, a los bienes que lo vean. Tú tuviste la culpita, de mi morro se muriera, que le pusiste la albaida, todo adentro para afuera. Todo adentro para afuera, todo adentro para afuera. Todo adentro para afuera, todo adentro para afuera, todo adentro para afuera. Los ojos son dos luceros, y de un frente una ladera. Y la de Fuerza Aventura, y la donde nací yo, y la de Gozo y Narea, y de Huevo o Pico. Y de Huevo o Pico, y de Huevo o Pico, y la de Fuerza Aventura, y la donde nací yo. Un, dos, tres, y... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!